¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí continuamos en Uncharted 4 donde lo dejamos la última vez Tras el tiroteo que hemos sufrido aquí en la torre esta y nada, hemos bajado el puente elevadizo que teníamos que bajar Y vamos a continuar con el todoterreno, creo que vamos hacia otra torre que está bien, que está entera Está al otro lado de aquí, así que vamos hacia allá, creo que vamos en esa dirección, vamos, no estoy seguro, pero creo que sí Si lo ves, ahí está la torre, ahí está la torre y hacia allí vamos No sé, tendré que ir pegado a la colina, sí, tengo que ir pegado a la colina, vamos por allí ¡Hostia, que me caigo, que me caigo! Vale, vamos pegados a la colina Pues sí, ¿no? Estaría bien Vale, está claro que tengo que subir con el cabestrante, vamos a dejar el coche aquí Vamos a coger el cabestrante Joder macho, cuando quiero coger el cabestrante, nada Cuando no quiero cogerle, todo, es flipante Vamos para arriba Eso digo yo Pues no sé qué me da, que se va a querer quedar con todo el lunático, como vosotros lo llamáis Y me voy a tomar por culo ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ah, Dios! ¡Uf! Me cago en todo Vamos para arriba ¿Qué ha pasado? No sé, estoy dando, no sube Arriba ¡Joder, lo que le cuesta subir! Sí, venga, vamos Buah, chaval Pues cuánta fuerza tiene el cabestrante Y el árbol, para no caerse ¡Uf! Divertidísimo Después de esto sí Después de esto sí Todo gracias al cabestrante Imagínate que no lo hubiese expedido Si me tiro con el coche Uh, casi me caigo Vamos para adelante por el puente Se romperá el puente Se romperá el puente No se romperá Llegaremos al final Obviamente sí Pero el puente se cae cuando crucemos seguro Ah, pues no se ha caído Vamos a la torre Sí, en la torre esta no creo que esté Está muy guapo Pero no creo que esté aquí el tesoro Demasiado fácil A ver No juegas, no me había dado cuenta Vale A ver A ver, a ver, a ver Por aquí no se puede escalar No, aquella En aquella ermita yo creo Vamos para allá A ver aquí qué hay Pues Uy, si tienes una granada Hay que la revientas y ya está No hay problema Mierda, catatumbas Pues me parece a mí Que el coche se queda ahí A ver qué tenemos aquí Cha-chan, cha-chan, cha-chan Pues vamos a investigar A ver qué hay Esta Esta caja A ver Cuidado con eso, chico A ver Coño Está claro que algo hay que hacer Con estos barriles Voy a optar por dejarlo aquí Yo que tú me quitería de ahí Por tu bien Ah, vale Ya lo pillo Ya lo pillo Vamos a coger otro No Aquí no Vamos a Ah, vale Que hay que empujarlo Yo pensaba que había que Yo pensaba que había que reventarlo Pues Ah, vale Lo que hay que reventar es la pared Pues menos mal que no he gastado todos Menos mal que no he gastado todos Cuidado Vale, pues ya estamos A la pa' arriba No hay más que escondites En estas torres Y aquí Vale Abre la puerta Que no sé cómo funciona esto Después de tantos años Pero bueno Que ya vamos No tengas tanta prisa Que te van a capturar Los enemigos Unas escaleras de caracol Un poco, bastante Todavía tenemos que llegar a una isla con un barco Yo no creo que esté aquí el tesoro Yo creo que aquí va a haber Otra pista Yo no sé Porque si os acordáis Cómo empezó el juego Estábamos en una barca Llegando a una isla Y obviamente no es esta Muy guapo Yo tampoco Mira, ¿dónde está la cruz? La cruz La curiosa cruz Sandimas Todo el rato nos vemos Eso quiere decir Que vamos en buen camino Más ellos Ahí está nuestro Avery Tomas Tew Y ese Adam Badgrich Y Joseph Haro Y ese Richard Bank Capitanes piratas Así que Tu teoría del grupo de piratas A lo mejor No era tan ridícula Muy bien Entonces ¿Cuál crees que es el truco? ¿Hay que pulsar un botón? ¿Tirar de algo? Quizá O dar un beso No creo que sea tan evidente Es un puzzle Me ha parecido a mí Antes cuando me acercaba Así que vamos a ver El trapezoide es el volcán Claro La corona es Kings Bay Tenemos un mapa, caballeros Víctor, eres un puto genio ¿Lo has oído? Un genio Sí, sí Vale, pues Si estamos aquí Esta torre se alinea con el sello de Avery Entonces Los otros sellos Deben de ser las torres de los tiempos de Avery O sea Que el tesoro estará en una de ellas ¿No? Sí Pero en cuál Cuento doce torres Oye, Víctor ¿Eh? No creo que esté Oh, oh Malo No somos los primeros en estar aquí ¡Bomba va! ¡Hostia! Nos van a enterrar No lo compliques tú Que lo vas a morir Toma Hasta luego Gracias Compañero ¡Hostia tú! ¡Este no, no, no! ¡Escopetas no! ¡Escopetas no! Y me revientan Es que escopetas no Y de enfrente menos ¡Qué hijo de puta! Vale, pues voy a hacer lo mismo ¡Escopetas no! ¡Hostia! ¡Hostia que me revienta! Esta escopeta la quiero yo Para mi muérete Gracias por el regalo Vamos a por ellos Yo sí que voy a por un tí ¡Hijo de puta! Por aquí tiene que haber un malo Gracias por las Flavadas Que me vienen bien A ver dónde coño estáis Carrones Que nos vean Arriba ¡Hostias! No, vámonos, vámonos Que nos revientan ¿Qué coño están, tío? No sé, moverme Me muevo, moverme Me muevo, moco ¡Me acaban de reventar! ¡Corre, corre, corre! ¡Que me revientan de la escopeta! ¡Va, me revientan! No hacen más que caer del cielo Gente, macho ¡Qué puto asco! No quiero un escopetado ¡Mórete! Es que no se mueve el de la escopeta Llevo un chaleco ahí Dentimadas de la hostia ¡Oh! Me han reventado, tío ¡Vamos! ¡Arriba! No va por culo, uno menos ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Mierda, no sé lo que tengo! ¡Hostias! Vale, es mi hermano ¡Es Sam! ¡Corre! Dejame pasar, que no veo Que no puedo ganar ¿Te apuestas algo? ¡Hostias! Pero no te quedes pillado, tío Si es que... ¡Salta! ¡Joder! Me revienta el de la escopeta Me da cagar en el que me está tirando bombas desde arriba Pero vamos, hasta decir Hasta el hijo puta ese ¿Dónde con él está? ¿Dónde está el que está tirando petardazos? ¡Dios, lo veo con el puto humo! ¡Hala, tira ahora petardazos, hijo puta! ¡Seguid así! ¡Están atrapados! ¡Vámonos! ¡No me revientan, me revientan, me revientan, me revientan, me revientan! ¡No me revientan, sí me revientan! ¡Putas escopetas, tío! ¡Son demasiado! ¡No os vais a cagar ahora! ¡Esta no pasa! Vale, a tomar por culo uno ¡Vámonos! ¡Que vienen de las putas escopetas! ¡Al salto! ¡Vámonos! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Vale, sí, corrido! ¡Vale, vamos a poner estas gilipollas! ¡Vale, vamos, vamos, que viene! ¡Me revientan! ¡Mierda! ¡Vale, uno menos! ¡Dónde coño estás! ¿Dónde estáis? Matórculo, hijo de puta Vale, estamos aquí Y a ver ahora que nos dices Te parecen pocos Están todos, dije Se me han reventado tres veces O cuatro ¿Qué buscas? Vale, esto está bien Cambiamos de armas ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? Enséñamelo Nunca Nosotros sí Mira Está desgastado Aquí, una coincidencia ¿Estás seguro? También podría ser aquí No Mierda Aún así Dos es mejor que doce Muy bien Yo me encargo de esa torre Tú y Sully, de esa No, 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 no La gente de Rave está yendo a por las torres Exacto Así que si queremos adelantarnos Tenemos que dividirnos Sam, espera un momento Tienes razón Cada torre está en extremos opuestos de Kings Bay Mierda Si te encuentras con esos payasos de Shoreline Llámanos, ¿vale? Nos vemos Se separan Eso no es bueno Vamos, Ned Démonos prisa Sí Yo pensé que en la Fandex tendría más amigos Bueno, robamos un delterreno de esta gente, supongo Oculto a simple pista 11 Capítulo 11 Hilder in Pineside Vale, pues aquí llegamos a la torre ¿De verdad crees que ese tesoro nos estará esperando en medio de un mercado? Claro Qué locura Vale, pues tendremos que ir a averiguarlo Perdone Dejadme pasar Gracias ¿Me dejáis pasar? Por favor Tengo prisa Por favor Gracias Déjame pasar Déjame pasar Quítate del medio Parece muy bien que compréis gallinas Pero a mí déjame pasar Que ahorita llegar a la torre Sí, yo quiero Venga, dame una manzana Dame una manzana Venga Te voy a comprar una manzana De nada, hombre Sí, claro Yo corro la voz de que vende manzanas Esa señora vende manzanas Tú, chaval Esa señora vende manzanas, eh Como mola el mono Yo quiero un mono de esos Venga Es un mono Estaba diciéndole al señor que la señora vendía manzanas Esa viene el mono conmigo ¡Me ha quitado la manzana! Me ha robado la manzana El puto mono No, eh De comer a los animales Si yo no le he dado a comer Me ha robado la manzana A ver, que es esto un pollo asado Venga, dame un pollo asado Ah, pero no lo compro Pues vaya mierda Vamos Pasemos Vale, pues ya estamos en la torre A ver como oscías entramos Pues por la puerta Ya me extrañaba a mí Que entraría por la puerta Pues nada, chavales Yo creo que lo vamos a ir dejando aquí En la puerta de la torre Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y ya sabéis que abajo en la descripción Tenéis mi canal principal Mi canal secundario Mi Facebook Mi Twitter Y mi Instagram Y nada, chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós